Que sirve toda la noche, que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios. Que sirve toda la noche, precioso hijo de Dios.